Muy buenas, Rumiño. Estas son las aventuras do Tío Kev e Euson o Tito Kev. Y hoy vamos a hablar de algunas palabras y expresiones gallegas que he aprendido a través de todo este tiempo. ¡Hola, Freya! Y pues me ha pasado por la mente, ya que creo que he echado bastante de menos también a mis amigos gallegos y he tenido bastante influencia en mi manera de hablar y acento, ya que mucha gente me lo dice, que piensan que a veces yo soy gallego, se me sale un acentillo gallego por algún lado. Así que dicho, bueno, ¿por qué no hablamos de las palabras gallegas o expresiones que he aprendido todo este tiempo y así cuando hables con un gallego puedas entenderles qué quieren decir? Y así que vamos al lío. La primera palabra sería KEROTE, pero atento, que es también muy parecida a otro significado y como todo el gallego tiene un doble sentido para todo, pero en este caso ese doble sentido no es tan perverso. KEROTE significa TE QUIERO, pero también podría significar... bueno, mejor lo dejamos representado gráficamente. KEROTE, vos días, vos días, vos días, KEROTE, ¿de qué sabor lo quieres? No, 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 KEROTE. Este es un momento citado en un libro, pero en verdad no sé cuál libro es, creo que lo dejaré por aquí escrito porque me lo ha comentado Alba en un momento, así que me he acordado de esta escena tan bonita para, bueno, representarla aquí en el canal para demostrarte qué significa esta palabra. La segunda palabra es una bastante conocida y bastante escuchada por los gallegos, que sería la palabra MORIÑA y significa literalmente echar de menos tu tierra natal o tu hogar. Aunque, como yo, creo que hay muchas personas que también lo usan no solamente para la tierra natal, sino también para, podría ser para la familia o amigos, pero en un sentido sentimental, de gente que te hace sentir como en tu tierra o te hace sentir en casa. Esta es una palabra súper bonita del gallego que creo que nosotros no tenemos, la tenemos más como una frase. La palabra LUAR, que se representa como la luz de la luna, pero ellos tienen sólo una palabra para eso. La tercera palabra es CHOSCO. CHOSCO significa como cuando estás ciego, sí, significa que estás ciego, que estás visco o que tienes problemas para ver. ¡Ah, muy bien! Y ahora CHOSCO. VICO. La palabra VICO es otra bastante escuchada por los gallegos. Bueno, a mí nunca me la han dicho. Pero la he escuchado. Un vico es un beso. Así que tú le dices a una chica o un chico, el chico que te guste, si eres chica, bueno, sí. Depende cuáles sean tus preferencias sexuales. En mi caso, le diría a una chica. ¿Podés darme un vico? Receso. Por lo general se usa en el pan y de hecho creo que solamente para el pan. Significa el pan duro o el pan... Revenido. Que ya está viejo. ¡Coño! Pero si parece una piedra. Malo será. Es como el estilo de optimismo gallego. O sea, nos anima a ser optimistas en la situación en la que estemos. O sea, literalmente significa que todo irá bien. Petar. Petar no es lo mismo que significa en el resto de España. Que significaría como que se rompe o se daña algo, si no me equivoco. En cambio, en el gallego significa tocar. Cuando tocas la puerta. Por ejemplo, cuando cheques, peta a porta. ¡Qué peta a porta! Un pocillo. Un pocillo es una taza pequeña. Y creo que depende de la región. Puede significar solamente una taza pequeña de café. Otra vez puede ser de otras cosas, pero es una tacita pequeña. Y también podría ser, dependiendo de la zona, de la región o de a quien le hable. Podría también ser el pocito de café que queda abajo lo que no te acabas del café cuando bebes. Así que eso es un pocillo. A mayores. A mayores se usa para decir por encima o además. Por ejemplo, a mayores de comerse la pasta también se comió mis galletas. Fuchicar. A veces me cuesta entender con el significado bueno. Porque tiene un doble significado. El significado bueno sería algo en plan de registrar o pellizcar. No, sería más o menos así. Por ejemplo, como te dicen fuchicar no pan. Como husgar en el pan. ¿Me entiendes? Y el segundo significado sería... Me hacen falta palabras para decir qué significa. A ver, si te has visto el vídeo anterior de los gestos italianos, lo entenderás. Pero si eres gallego y te sabes perfectamente el significado de esta palabra, al menos en el sentido bueno, déjamelo abajo en los comentarios. Porque todos nos queremos enteras. Requiño. Esto significa que alguien o algo puede ser dulce y agradable. O también una persona que no es ni fea ni guapa. Algo sabroso que no es ni bueno ni malo. O también es el modo de que los gallegos te digan que eres feo pero no te lo quieran admitir. Carallo. Es la traducción literal de carajo. Y como la misma palabra en castellano se puede usar para muchas cosas. Para asombro. Carallo. Enfado. Carallo. Susto. Bu. Carallo. O expresar tus emociones. Uhuhu. Fá un sol de carallo. Larpero. Se le dice a la persona que le gusta comer mucha abundancia o que simplemente es un glotón. Un polvo. Pero como en el resto de España y no estoy seguro si también en Hispanoamérica no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, si es lo mismo, si no me equivoco, tiene un doble sentido. Como en toda Galicia. Cada palabra, cada cosa que digas tiene un doble sentido. Pero un polvo no es este polvo. Es un pulpo. Polvo significa pulpo. Así que si vas a Galicia y te ofrecen un plato con polvos, no te asustes. Así que acuérdate. O mellor polvo se fa en Galicia. Cuando un gallego te diga tanto me da, significa que se la suda. Que le da igual. La fariña. Que significa simplemente harina. Pero tiene su otro significado. Y esto se ha dado a conocer en los años 80. Para referirse a... No me hacen falta palabras. Y por último, por hoy. La palabra toso. La traducción literal sería tojo. Es una flor. Es aquella simpática flor amarilla toda llena de espinas. Pero se usa como expresión para decir que una persona es desagradable. Así como por decir literalmente que esa persona, por ejemplo, puede ser muy bonita. Pero la tocas y te va a dañar. Bueno Rumiño, hasta aquí dejamos este vídeo. Así que pues si te ha gustado, quieres enseñarle palabritas gallegas a tus amigos, a tu familia y a quien sea. Pues ya sabes que hacer. Comparte este vídeo. Déjame tu like y déjame en los comentarios. Si estas palabras que he dicho yo tienen algún otro significado, si eres gallego, pues claro. Para que el resto del mundo se entere qué significan estas palabras. Haznos saber cuáles son otras palabras gallegas bastante populares. Si quieres una segunda parte con más palabras, más expresiones gallegas. Y si quieres que hagamos lo mismo con el catalán, con el valenciano, con el euskera. Y todas estas lenguas de España. Y no solamente España. También con países como México, Colombia, Chile, Argentina. Para enseñarle al mundo todas estas jergas. Aunque el caso de estos países es diferente porque... Son jergas, no vienen de otro idioma. Bueno, depende, depende, depende. Hay países de Latinoamérica con otros idiomas. En fin, déjame todo esto en los comentarios. Y también quiero agradecer a Alba, que ya muchos de vosotros la conocéis. Y también a Lucía, que nadie aquí la conoce. Que me han ayudado a estar seguro de las palabras que iba a decir. Ya que no quería liarla y decir algo que tal vez no era. Gracias chicas por si veis este vídeo. Que sé que lo estaréis viendo. Así que un besazo y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!